¡A la cuenta de tres! ¡Un, dos, otra gol! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos a ganar el tronco! ¡Dos! ¡Vamos a ganar el tronco! 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 ¡Vamos nuevamente a la cuenta de tres a la cuenta de tres tres, siete, una, dos, tres vean su trompo, controlen su trompo porque al primero que se le caiga de la mano queda, vean su camisa quedan dos, cuatro, siete y se está luchando con izquierda con izquierda y que tenga su trompo quedan seis nuevamente a la cuenta de tres el primer trompo que se caiga de la mano un trompo que no sea tres que no se hagan que tengan su trompo que tenganlo que tenganlo que tenganlo nuevamente a la cuenta de tres otro que se caiga de la mano otro que no sea trompo que no sea trompo que tenganlo que tengan su trompo a la cuenta de tres y se caiga de la mano quedan dos, cuatro, siete y se está luchando con izquierda y con izquierda que tengan su trompo quedan seis nuevamente a la cuenta de tres primer trompo que se caiga de la mano un trompo que no sea sig shoot piedra y y nde se ¿Cuánto es el culero? El troco que te muestra la madre se vuelve. ¿Por qué te paga el troco? Porque hay un malero en la punta. ¡Qué hombre, qué perro! ¡Verdad! ¡Verdad!